2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están queridos estudiantes de toda Bolivia? Es un placer ingresar a sus hogares a través de este medio de comunicación. Soy el profesor Julio Atawichi Kalani, del área de Biología-Geografía. Hoy vamos a desarrollar el tema de histología para quinto grado de escolaridad de nivel secundario. Para ello vamos a observar un video como introducción para luego desarrollar el contenido de este tema de histología. La histología es la rama de la biología encargada del estudio de la composición, estructura y características de los tejidos de los seres vivos. Esta ciencia se relaciona directamente con la anatomía microscópica, ya que su estudio no se limita únicamente a los tejidos, sino también a las células. Las primeras investigaciones de esta ciencia fueron posibles en el siglo XVII, esto gracias al descubrimiento del microscopio en los estudios anatómicos. Se considera a Marcelo Malpighi el fundador de esta ciencia. Cabe destacar que en 1665 se descubrió la existencia de pequeñas unidades dentro de los tejidos y fue en 1838 cuando comenzó a introducirse el concepto de la teoría celular. Como han podido observar el video mis queridos estudiantes, hoy vamos a desarrollar en esta clase el tema de histología, que es una disciplina que forma parte de la biología y examina los tejidos de los organismos a través de un microscopio para conocer su estructura y sus funciones. Después del descubrimiento del microscopio, ha sido significativo el aporte para la ciencia para poder observar a las células, a los tejidos y todo lo cuanto forma un organismo. La palabra histología proviene del griego isto, que significa tejido, y logos, que significa conocimiento. Conjuncionando estos dos términos, podemos decir que la histología es el estudio de los tejidos. Y uno de los pioneros en el estudio y el descubrimiento es Marcelo Malpighi, anatomista y biólogo italiano, es considerado el fundador de la histología por haber sido el primero en examinar células vivas a través de un microscopio a comienzos del siglo XVII. Marcelo Malpighi, a la edad de los 21 años, perdió a sus padres abruptamente y producto de aquello no ha podido estudiar. Pero, después de unos años, estudió en Polonia, ha logrado estudiar medicina y también paralelamente ha estudiado filosofía. Es a través de sus estudios que ha ido realizando, es que la histología estudia la estructura microscópica de los tejidos. Los exámenes histológicos brindan aportes importantes para la histopatología, que es la parte de la histología que examina muestras de tejido tomadas de un organismo enfermo para conocer más sobre las posibles causas de enfermedad y brindar un diagnóstico más preciso. Gracias a este estudio patológico, muchos científicos han podido determinar las enfermedades que ocasionan a las personas y las patologías que presentan y, en función de aquello, dar un tratamiento para su posterior sanación. También ha dado aportes a la arqueología. Mediante el examen de las células y de los tejidos biológicos extraídos de restos recuperados de las antiguas sociedades, se puede obtener información sobre su historia. Es decir, que podemos determinar, ¿no es cierto?, a través de este estudio patológico de los tejidos, la data de los fósiles y, a través de esto, poder determinar cómo ha ido evolucionando los seres vivos a través de la historia, ¿no es cierto?, que conocemos de todo ese proceso largo que ha durado, el proceso evolutivo de todos los seres vivos en nuestro planeta Tierra. Y lo más importante, el aporte para la educación. Las técnicas básicas de la histología se enseñan en los talleres de laboratorios para introducir a los estudiantes en el concepto de microestructuras de los distintos organismos. Muchas unidades educativas a nivel nacional están equipados con laboratorios de biología en la cual tienen microscopios que, a través de estos, los maestros nos enseñan para poder descubrir los diferentes tejidos que tenemos nosotros los organismos vivos, tanto los animales, las plantas y también nosotros como seres humanos. Desde la biología general se reconoce la existencia de dos grupos de organismos, uno que son las plantas y otro que son los animales. Y dentro de los animales también estamos incluidos nosotros, los seres humanos, que a diferencia de los animales, es que nosotros tenemos conocimiento, podemos tener ese dinamismo dentro de nuestra biodiversidad. Dentro de lo que son los tejidos de las plantas, podemos indicar que tenemos los merístemos, que tienen la capacidad de división, y los permanentes, que son tejidos complejos de un solo tipo celular. Luego tenemos los tejidos sencillos, que es un solo tipo celular, y dentro de estos tenemos dos tipos de tejidos, de sostén, también llamados colénquima, y la fundamental, la parénquima, que estos tejidos con una capacidad de división, es decir, que pueden multiplicarse. Luego tenemos dentro los tejidos complejos, tenemos de protección, como la epidermis, la peridermis, y también los tejidos de sostén. Luego los tejidos conductores, como la floema, xylema, que estos no tienen capacidad de división. Estos dentro de lo que son los tejidos de las plantas. Ahora vamos a hablar de lo que son los tejidos de los animales. Dentro de esos tenemos cuatro, tejido epitelial, tejido muscular, tejido conjuntivo, y el tejido nervioso. Y vayamos analizando cada uno de estos conceptos generales. Por ejemplo, dentro de lo que es el tejido epitelial, limitan tanto las cavidades internas, como las superficiales libres del cuerpo. La presencia de uniones especializadas entre las células, permite a los epitelios formar barreras para el movimiento de agua, solutos o células. Luego, dentro de lo que son los tejidos musculares, tenemos tres tipos de tejido muscular. El tejido muscular cardíaco, liso y esquelético, las cuales son células del músculo cardíaco, están localizados en las paredes del corazón, tienen apariencia de rayas estriadas y está bajo control involuntario. Es decir, por ejemplo, los músculos del corazón, nosotros a voluntad no lo podemos paralizar, sino son involuntarios que trabajan permanente a lo largo de toda nuestra vida. Luego tenemos el tejido conjuntivo, tejido que sostiene, protege y estructura otros tejidos y órganos del cuerpo. El tejido conjuntivo también almacena grasa, ayuda a desplazar nutrientes y otras sustancias entre los tejidos. Luego tenemos el tejido nervioso, que es básicamente, son tejidos del sistema nervioso. Es el conjunto de células especializadas que forman el sistema nervioso. Las funciones más importantes del tejido nervioso son recibir, analizar, generar, transmitir, almacenar, todo lo que nosotros percibimos a través de nuestro medio ambiente. Entonces, a través de este tejido nervioso, podemos relacionarnos con nuestro entorno. Luego hablamos de lo que es la importancia de la histiología, y esto es muy importante. Los resultados de los estudios histológicos son claves para la medicina y para la biología. El estudio de la histología permite conocer la estructura y las funciones de los órganos a través del examen microscópico de las células que lo conforman. Es importante, jóvenes y señoritas que me están escuchando, de que nosotros podamos cuidar nuestro cuerpo a través de una buena alimentación, a través de la práctica deportiva, no tener una vida sedentaria, sino siempre estar de manera activa. De esta forma, fortalecemos nuestro sistema inmunológico, lo cual nos permite cuidar nuestro organismo, y así evitar que los agentes externos puedan invadir en nuestro cuerpo y de esa forma atacar a nuestros tejidos. Entonces, recomendación muy importante, jóvenes, de que podamos cuidar nuestro cuerpo, porque de nosotros depende la salud de cada uno de nosotros. Y a través de estos dos elementos fundamentales que se había mencionado, una buena alimentación y la práctica deportiva, que es fundamental para fortalecer nuestro sistema inmunológico y de esa forma también cuidar a todos, a todo nuestro cuerpo y a todo lo que forma parte de nuestro organismo. Muy bien, mis queridos estudiantes, de esa manera hemos desarrollado el tema de histología. Es una introducción a este campo, porque posteriormente en futuros temas ya vamos a ir viendo específicamente más acerca del tema de osteología. Porque hablar de histología es amplio, es muy amplio, pero ahora estamos viendo simplemente la parte introductiva. Luego vamos a ir desarrollando en otras sesiones, vamos a ir hablando específicamente ya más, hablar de los tejidos que forman nuestro cuerpo. Muchísimas gracias y será hasta la próxima clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres.